En concreto la ampliación es de 1.602.000 euros y era una solicitud que habían hecho 446 municipios en la región. 165.000 horas más dedicadas a esta ayuda repartidas en 1.601 personas atendidas. Esto hace que el total de usuarios este año sea de 15.434 o lo que es lo mismo, 15.000 familias. Son datos que aporta y que analiza la consejera de Bienestar Social. Este aumento presupuestario va a dar estabilidad a las familias, fundamentalmente de personas dependientes, va a dar también estabilidad a los profesionales y también va a dar estabilidad a las corporaciones locales. Por provincias las ayudas llegarán a 138 localidades de Toledo, 99 de Cuenca, 72 de Ciudad Real, 70 de Albacete y 67 de Guadalajara. Además otra novedad este año es la forma de pago, ya que solo con la firma del convenio el ayuntamiento recibe el 40%. En total a fecha de hoy se ha pagado el 45,8% en toda Castilla-La Mancha. Pero también el aumento de la partida supone que 100 auxiliares nuevos van a tener empleo, aumentando el total de trabajadores en este campo a 5.140.